Dicen que fue un error, que el amor es muy distinto De lo que aquí pasó, que tan solo es un capricho Dicen que si antes se mal terminara peor Dicen y dicen y siempre repiten que no es amor Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Porque escucho el eco de tu nombre en cada rincón Y si no es amor, ¿quién me dice que hubido que se equivocó? Que me quite del alma el dolor de tu actuación Porque a mis horas le faltan diez minutos y no es amor Dicen que pasará, que la mente juega chueco Que voy a olvidar, hasta los buenos recuerdos Hablan como si supieran de lo ajeno Dicen y dicen y siempre repiten el cuento Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Porque escucho el eco de tu nombre en cada rincón Y si no es amor, ¿quién me dice que hubido que se equivocó? Que me quite del alma el dolor de tu actuación Porque a mis horas le faltan diez minutos en el sillón Porque a mis horas le faltan diez minutos y no es amor